47 años de presencia. Ininterrumpida. Exactamente, ininterrumpida. Y contanos, bueno, estuviste en otros lugares, hoy estás aquí en calle Belgrano. Exacto, el primer lugar fue con René Rodini, que era mi exconcuñado, que fuimos socios, muy buen hombre, me enseñó todo, así que agradecido eternamente a lo que él me dejó, por eso sigo estando en esto. Y hablando de estar en verano, parecería ser que tenemos más vida al aire libre, usamos más la bicicleta, ¿tenés mucho más trabajo? Exactamente, empieza en primavera el trabajo, en verano se supera más, otoño merma, invierno merma también. El trabajo más grande es ahora en verano, justamente la gente sale mucho a pedalear, el sol, el gran calor, la mercadería, cubiertas y cámaras, no es lo mismo que venía hace 47 años atrás, el soporte de las cámaras no es lo mismo, entonces hay mucho más trabajo. ¿Trabajás con más bicicletas de paseo, o las que son bike, con cambios, que vemos mucha gente que anda haciendo deporte? Yo, como con 47 años que estoy en esto, trabajo generalmente lo más antiguo todo. Lo otro hago, pero no lo suficiente, si no hay otra gente que se dedica especialmente a la Rodado 29, la que salen a hacer mountain bike. En este caso, ¿por dónde pasan la mayor cantidad de arreglo? Está claro que las pinchaduras están siempre en una bicicletaría, pero ¿por dónde pasan las roturas más principales y lógicas que se dan en este tiempo? Sí, no, las reparaciones en general, en sí, en todas las bicicletas, como vos decís, es la pinchadura y cubierta, cámara y cubierta, lo que más se hace en verano, generalmente por el gran calor y la calidad que no es la misma que anteriormente venía. Pero en sí, en general, trabajos se hacen de todo. Hasta reparo algunas bicicletas de los gimnasios también, que se reparan, tanto caja pedalera, esas cosas. Y por lo que ves vos, en cantidad y por los clientes que tenés, se va renovando la bicicleta, se han comprado muchas bicicletas en el último tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Lo que se está imponiendo mucho es la Rodado 29, la que sale mucha gente a pedalear y que hace muchas gimnasias, pero en sí yo trabajo mucho con la de paseo, que es el fuerte mío, por la antigüedad que tengo, los años que tengo. Así que en lo otro no estoy tan al tanto.